Es un día muy muy importante para Castilla y León porque más de 120 asociaciones y miles de castellanos y los leoneses van a salir a pedir respeto a una junta de Castilla y León, a un gobierno que le está haciendo mucho daño a esta tierra, a su imagen, pero sobre todo a los derechos y a las libertades. Castilla y León no se merece esto, que no nos merecemos el gobierno del señor Mañuco y del señor García Gallardo, que no nos merecemos que la extrema derecha haya cogido de rehén a Castilla y León con la complicidad del Partido Popular. No tenemos más que escuchar las declaraciones del señor García Gallardo ayer llamando señoritos a la gente del cine, precisamente hoy, cuando el cine español celebra su gran fiesta de los Goya en Valladolid. En Valladolid creo que es un día idóneo para manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del campo y con los trabajadores y las trabajadoras del cine. Son trabajadores que comparten una situación en general de gran precariedad laboral, de bajos salarios y de discontinuidad en su actividad. El gobierno de Castilla y León es el más nefasto que ha habido en las comunidades autónomas en las últimas décadas en España. Y es muy fácil echarle la culpa a la extrema derecha, por supuesto que sí, pero la gran responsabilidad de la incidencia política que está teniendo la extrema derecha, la tiene en el caso de Castilla y León Mañueco y la tiene el Partido Popular. Dos años de gobierno de Castilla y León, dos años en los que no tenemos nada que celebrar, todo lo contrario. Este es el gobierno que ha abierto una situación de más polarización política en nuestro país. Este es el gobierno que nos está llevando a una situación de enfrentamiento como no habíamos visto nunca. La derecha no puede pactar contra la otra derecha. Este día nos reúne a todas y a todas por luchar por nuestra identidad, por la cultura de este territorio que básicamente nuestro gobierno de la derechona está pisoteando. Con todo el orgullo que sentimos por esta tierra queremos pedirle respeto al Partido Popular y a Vox, al gobierno de la Junta de Castilla y León. Esta tierra se merece más.